y cállate dios y yo sólo viene a hablar con otro órale cuida tu te callas mísera arrastrada parte 13 y hasta donde yo tengo entendido es la última si termino y junto a los horóscopos que me piden que si no mal recuerdo son mi si no mal recuerdo o ahora al menos ya no me acuerdo me quedo con idia y me quedo con trey y después del envío de las estrellas me imagino que es el día siguiente odio esto básicamente odias todo no lo soporto hemos estado desde la mañana removiendo todo el césped y arreglando y arreglando y arreglando esta misma área del campo mmm gajes del oficio alguien tenía que hacerlo wey disculpen y esto pasó que eso pasó porque al usar los propulsores del star de sergio eehh terminé quemando todo el césped bueno es que no podía despegar desde otra área En el bosque no podía hacerlo Porque podía incendiar un árbol Y entonces Madre, no se iba a hacer falta para rezar Y no te disculpes Al final elegiste este lugar Porque estaba vacío Y así podías marcharte ¿Verdad? Es lo que acabo de decir Si hay escogido cerca del bosque Existía el riesgo de que se prendiera un árbol Y madre Nos iba a hacer falta A nosotros A Crowley Para decirle a los familiares Que hubo un incendio En la pincha escuela Quizás, pero Si no hubiese Sido tan intenso La fogata, bueno el fuego ¿Cómo se llama? Llamarada No se hubiese quemado tantísimo césped Menso Cuando uno utiliza toda su velocidad Y su fuerza Es porque está realmente animado Ok, ya me leí la carta De deportes de Dios Y No es cierto Creo que es la de Uniforme No me acuerdo En una de ellas se menciona Que le gusta a este vato Las carreras Entonces Es un fanático De los Hot Wheels Básicamente Ay, ya no leí Por andar con mis Estupideces Dice Spade Cada que Hablas así Tu Tu signo Tu ritmo cardíaco O signos vitales Se aceleran Naturalmente Cualquier persona Que hable De algo que le emociona En Descuidado Y Dios siempre ha sido Un imbécil Un imbécil Amante de la velocidad Se mamó De hecho Creo que también En el Cuando estábamos con Jack También se emocionó Con lo de la velocidad De la carrera Y Dios Dijo Digo Grim También mencionó Que son los dos Tanto él y Jack Bien brutos Bueno, no brutos Adictos A la velocidad Y otra vez No leí Creo que preguntó Por Idia Dijo Trabajé más duro Que todos En hacer el Stairgeiser No tengo Intenciones De ir por ello O sea que Idia no está En el campo Con ellos Porque pues Pues sí De un día Para otro Por lo que se entiende Isar Stargeiser Creo yo Así que sí Se lleva una chinga Monumental Eh Si parece algo Que él diría Que Sean Senpai diría Eh No creo que Oto Tenga la necesidad De mentir Sabes Eh Lo verdaderamente Raro Fue que se apareciera El día del ritual Eh Sí Honestamente Nadie Tenía fe Es cierto Demonios El césped Pegado Se me está pegando Al pelo Al pelaje Sí Sí Porque se te Electriza Gremi Se bañará No creo ¿Verdad? Por el fuego De sus orejitas Es que yo siento Que los gatos Se llenan De baba No se bañan Eh Yo también estaba Diodando a Dios Durante todo este tiempo De ser así Yo tampoco Tengo que estar aquí Güey Mira Ya me voy a discutir Contigo Así Hayas Hecho tú El rol Del stargazer Si a Crowley Se linchaban Sus pelotas Mandarnos Para acá No tenemos Que hacer Eh Pues me siento Igual Bueno Sí Eh Trey también Se chingó Con Eh Siendo un stargazer Como para que le toque Hacer esto En fin Creo que El ser un stargazer No garantiza Que tú Que todo lo que tú quieras Se cumpla O sea O sea que No quería venir aquí Tampoco Quería ser el stargazer Si lo accedió Fue porque Roel Básicamente Le dijo Anda Anda Hazlo Eh No siempre va a ser Como en aquella anécdota La historia De Geppetum En internet Hay muchos momentos épicos Eh Oto Oto Considero que este es uno de ellos Oto Pedazo de esos Eh Hermano Eh ¿Por qué vienes Tan alterado? Ay Dios Otro pedo Otro pedo Eh Sean senpai Ocurre algo Eh Le ha pasado algo A los demás Senpai Senpai Es superior ¿Vale? Me preocuparía Eh Cállate Dios Eh Yo solo vine a hablar Con Otto Órale Cuida Tú te callas Mísera Arrastrada Ok ¿Está bien? Relajado Nomás Pinche carácter O sea El otro Bien amable Le pregunto Si pasó algo Y este Ocurriente Nah Hombre Si la raza Es bien Pinche Malagradecida Eh Todavía De que Nos deja Todo el trabajo Digo Ya lo conocen Ya Con él Es imposible Además Estoy seguro Que hace una sentadilla Y se le va El aliento Perdón Que esté delgado No significa Que tenga una buena Condición física En Dios No te alteres Acaban de anunciar Que están trabajando En la secuela De Star Roji No sé si se pronuncia Así la segunda palabra No sé si se pronuncia Roji O Roji Eh Miren mi tablet Para ser más Exactos Miren este Artículo O nota Como lo quieran llamar No es verdad Es cierto El grupo De desarrolladores Se Se unió Como si fuese Un milagro Bien Yo te creo Pero mi metralleta No Eh En el artículo Mencionan Que A ver En el artículo Dijeron O dijeron Para el artículo Eh Recordamos El entusiasmo O emoción Que producimos No Espérate ¿Qué? Ok No Si Recordamos El entusiasmo De producción Al ver la lluvia Quizás La lluvia De meteoritos O de estrellas Fugaces Como le quieran llamar Eh A la que se refieren Es La que Ocurrió Cuando Te llevaste Las estrellas De los deseos Eso Supondría Que tu deseo Se va a hacer realidad O se hizo realidad Eh What the fuck Eh De acuerdo A partir de este momento Voy a estar Sumamente ocupado Leyendo Todo Lo relacionado A esto Además De rejugar Y volver A configurar Todo A chinga Wey Pues que Venden Mandos O que pedo Lo pidió Y se le concedió Tal cual En aquella anécdota Cuando agarras A 10 de buenas Eso pasa Es serio Una vez Una niñita Dijo que le iban a romper El cráneo Y se llevó Un putazo En la nariz El cráneo no Pero la nariz Si Eso significa Que Mi deseo También será verdad O realidad Hay Grandes Posibilidades Pues si Pero si te pones A ser pendejo En vez de tomar Clases No Es muy Probable Al final Del día Fue un stargazer El que entregó Las estrellas De los deseos Al mismo espacio Con eso en cuenta Aquí todo Es posible Pues si Básicamente Nos llevaron En persona O sea En plan Para que no te canses Espacio Realmente Esto será Obra de las estrellas De ese día O de esa Tarde más bien Tarde noche Noche tarde Pronto será un gran mago Y yo vuelvo Y yo vuelvo Repito Conforme te sigas Haciendo Wey En clases No Hablando De Contoxe O sea Se refiere a mi Y no pediste Ningún deseo Este año Mi estrella Se la di a Grim O sea Nos dijeron Nada más Una por alumno Y ustedes Valen por uno Entonces yo dije Tómalo a Grim Se le entrega a Grim Vale Es lo que estoy diciendo Solo es una estrella Por alumno Y nosotros Valimos por uno Bueno Para que explicarle El cuento largo Al final de la idea También Otto lo mencionó Que En sí Era una estrella Y pues El deseo Era para su hermano Básicamente Así que Ñe ¿Qué te parece Si para el siguiente año Tú tomas La estrella De los deseos Y pides el tuyo? Ok Acaban de decirme Que me voy a quedar Otro año aquí Nice Que no me va a servir De mucho Porque pues Esta es una escuela Para magos Un deseo Quizás podría Desear O mi deseo Posiblemente sea Es que no entiendo Las Las respuestas ¿Sabes? En fin Un deseo Parece que Ya tienes algo En mente Ah Miércoles O sea Era como Para que uno Dijera más o menos Lo que deseaba Ay que pendeja Acabo de decidirlo Para el siguiente año Voy a ayudar A A los Stargazer Pues si Básicamente Jamás dijeron Que no pueden ser Ayudados ¿Sabes? Y creo que este es El primer año Que reciben ayuda Espero Lin Espero que tu deseo Se conceda Mijo No deseé nada Bueno si Bueno no Es que no No pensé Yo estaba pensando Que ¿Por qué me dieron Esas dos opciones Y básicamente Eran la misma? Ya le quedé Como pendeja No es de nuevo Si somos honestos Y Oficial media Ya se acabó El evento Tengo Que juntar Unos Mil horóscopos Si no mal recuerdo Para quedarme Para quedarme con Con Trey Y con Iria Así que básicamente Yo terminé Se acabó este evento Y espero que haya sido De su agrado Aunque estoy segura Que se va a subir A destiempo Y en bestia Pero bueno Cuento con su apoyo Para que esto no se apague Y para que Pues sigamos Teniendo una buena racha ¿Va? Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina